Buenos días. La Biblioteca Nacional de Chile, en concordancia con la Agenda 2030 promovida por la Unesco, ha asumido la labor de fomentar el acceso igualitario de las personas a la información, como un medio de fortalecer los lazos culturales en la sociedad. Con la finalidad de avanzar en el cumplimiento de este propósito, se ha estimado oportuno expandir y dar un nuevo impulso al servicio digital de la institución, pensando en una nueva lectura de las colecciones digitales. Es así como el pasado 20 de abril del 2016 se inauguró un servicio que tiene la cartografía como exponente de innovación, que consiste en dotar al mapa que hemos convertido a una versión digital, incorporar sistemas de información geográfica para facilitar la localización de un objeto espacial en un sistema de coordenadas y dato indeterminado, para que el usuario vea visualizado sobre la Carta del Territorio Nacional algún evento del pasado. La nueva plataforma digital es en la actualidad un importante eje del desarrollo de la capacidad de difusión de la Biblioteca Nacional digital, que reúne actualmente una diversidad de servicios que permite tanto a productores de información como a usuarios presenciales y remotos participar de las nuevas formas de crear, compartir, conservar y utilizar el conocimiento gracias a las posibilidades que aportan las tecnologías de la información. Hoy, a los ya conocidos servicios como Memoria Chilena, Bibliotecario en Línea, Descubre Nuestras Colecciones y el Archivo de la Web Chilena, se suma el nuevo servicio que hemos denominado Mapas Patrimoniales y que está desarrollado de manera conjunta entre la Biblioteca Nacional de Chile y el Centro Nacional de Conservación y Restauración. La Biblioteca es depositaria de importantes colecciones documentales, varias de ellas consideradas patrimoniales, de las cuales alrededor de 9.000 piezas corresponden a mapas, planos y atlas que dan cuenta de la forma que históricamente se han empleado para representar los distintos aspectos y cualidades que se dan en el territorio nacional. A través del sistema digital, cumplimos con la misión de difundir dichas colecciones a la ciudadanía, así como también con esta nueva plataforma ofrecemos una nueva forma de lectura conducente a tener una comprensión más dinámica de los mapas y planos que nos permiten saber más y mejor sobre el territorio gracias al perfeccionamiento de la disciplina cartográfica, que nos transporta también a distintas etapas de la historia del país y del mundo, pero en particular a la visión y al pensamiento de las distintas sociedades acerca de lo que concebían como su territorio, el ajeno y el por conquistar, que a través de distintas formas de expresión, convirtieron a los planos y mapas como herramientas técnicas y políticas que comunicaban tanto acerca del avance del conocimiento científico como de proyectos y deseos de dominio del territorio. El material cartográfico fue incorporado al proceso de digitalización en el año 2014. Hasta la fecha tenemos digitalizado alrededor de 6.831 piezas y este año esperamos incorporar otras 3.600 piezas más. Para dar alcance a otro propósito, desde el servicio Mapas Patrimoniales, nuestros visitantes podrán ir directamente a los otros sistemas de información que ofrece la institución. Quedan conectados al catálogo Descubre, al sitio de contenidos Memoria Chilena y acceso directo al documento digitalizado. De esta manera, cumplimos con otro de nuestros propósitos, el cual es que nuestros usuarios puedan acceder directamente a los diversos servicios de información sin tener que hacerlo por cada uno de ellos de manera separada, contextualizando la información disponible en cada aplicación. Las fuentes para confeccionar esta nueva plataforma deriva de las colecciones cartográficas que se resguardan en la sección Mapoteca y Sala Medina. Ahora bien, la georreferenciación es una técnica de posicionamiento basada en puntos de control que permite asociar la imagen digitalizada con una base cartográfica por intermedio de la asignación a cada punto de un par de coordenadas. En la imagen, encontramos una cruz en rojo, tanto en el mapa digitalizado como en la imagen digital, estableciendo esto lo que se denomina puntos de control. Aquí, en el ejemplo señalado, es una forma geográfica, pero también puede ser la esquina de una calle, algún monumento o edificio histórico. Y luego esto se hace coincidir y se utilizan dos sistemas internacionales, que es el Sistema de Coordenada Universal Transversal de Mercator, o su sigla UTM, y el Sistema Geodésico Mundial 1984, cuya sigla es WGS84. Una vez georreferenciada, se importa la imagen a la plataforma propietaria denominada ARGIS Online, resultando la supervisión de los mapas antiguos sobre la imagen satelital, que es una diversidad de mapas bases, que son calles topográficas, u otros proporcionados por ESRI. También, dicha plataforma permite desarrollar aplicaciones interactivas, pudiendo ser vistas directamente desde el portal de mapas, que se encuentra incrustado también en otras páginas web, como es nuestro caso, en la Biblioteca Nacional Digital. El proceso de georreferenciación lo podemos apreciar en este plano de Santiago, de 1552 hasta 1575, de Tomás Taller Ojeda, donde he destacado la manzana Alameda, MacGyver, Merced y Ahumada, y esto se ha hecho calzar con la imagen digital. Aparece un poco deforme la imagen, pues, mientras más antiguos, los planos eran más imprecisos, debido a que estos eran el resultado de una percepción o de mucha imaginación en algunos casos. En su tapa inicial, la plataforma cuenta con 46 piezas de mapas y planos que están organizados en aplicaciones que representan ciudades, lugares o regiones, contextualizando cada una de estas piezas dentro de un marco histórico, junto con superponer y transparentar sobre una diversidad de mapas bases que se le ofrece al usuario. Una de estas aplicaciones es de Santiago, en donde acá les presento un mapa antiguo, con su contexto histórico y una leve transparencia, y aquí el mismo mapa destacando la cuadra en la cual se encuentra ubicado el edificio Biblioteca Nacional. Tenemos otra aplicación sobre los mapas de Puerto Montt, en donde se puede ver reflejado la diferencia que hay en el borde costero, que este es un mapa de 1896, y también acá podemos apreciar el calce casi perfecto de las cuadras con la imagen satelital. Otro sobre el Cabo de Horno, que es una plataforma que surge en conmemoración de los 400 años de descubrimiento de dicho paso, y es muy interesante porque, aunque este es un mapa que fue elaborado en el 1600, sí daba un acercamiento a lo que era el territorio, esa parte del territorio, que es el extremo sur de Chile. También tenemos una cartografía histórica que abarca mapas del siglo XVI al XIX, y es muy interesante porque podemos apreciar los territorios ya conocidos y los que aún no eran explorados. En esta imagen es un mapa mundi de Diego Rivero de 1526, en donde el contorno de Chile no está dibujado. Y también acá quiero demostrar la ilustración que también se puede apreciar en estos mapas. Es muy rico en expresiones artísticas y en colores. Y la última aplicación que tenemos visible en este momento es la expansión de Santiago, que está en base a la cartografía de la institución desde 1793 hasta el 2015, en donde se puede apreciar cómo la ciudad de Santiago se fue expandiendo. Aprovechando esta ocasión, les quiero mostrar tres aplicaciones que estamos próximos a publicar que tienen que ver con los mapas del norte. Este es muy interesante porque es un mapa de 1884 y pareciera que no tuviera mucha técnica, pero tiene un calce casi perfecto con el territorio actual. También tenemos un mapa de concepción y también la cartografía histórica de Chile. Este es un mapa de 1768 mandado a elaborar por uno de nuestros gobernadores que fue don Ambrosio Higgins. También tenemos el mapa de Chile de Claudio Gai de 1841 considerado el primer mapa que representa a nuestra nación como república. Y un mapa que se compone de varias hojas de 1929 y que muestra al territorio actual de Chile. para concluir y dar paso a la segunda parte de la presentación quiero destacar que este paso muestra el potencial que la georreferenciación sea aplicada a colecciones bibliográficas. Ahora dejo con ustedes a Bernardita quien hablará sobre el portal de mapas. Buenos días a todos. Antes lo que era una hoja de papel en un cajón con un mapa dibujado hoy es una fuente para el conocimiento del territorio del pasado y en particular de sus dinámicas a lo largo de la historia de nuestro país. En particular aquel que quedó representado y reflejado en cartografía y del territorio mundial también. Y además la novedad es un poco lo que demostró Ana María es que es accesible para todos. Es decir no tenemos que esperar que salga el último paper o el libro de historia para poder ver finalmente ese mapa reflejado en un cuadrito de 3 centímetros por 3 centímetros si no lo tenemos disponible fácilmente de manera muy entretenida. Esto lo ha permitido el trabajo de la Biblioteca Nacional con la digitalización y además el trabajo conjunto que hemos potenciado y cuyo resultado lo tenemos a la vista ahí. Partimos con un mapa sobre un globo que fue lo primero que fue el desafío que nos impuso Ana María poner un mapa un plano antiguo sobre el globo y poderlo ver de una manera dinámica entretenida. Sin embargo nosotros como somos una unidad que trabajamos con el territorio empezamos a ver que los datos que estaban en los mapas eran también muy interesantes de explotar y quisimos profundizar en todo ese rico potencial y estamos en eso estamos recién empezando creo que es un camino todavía muy largo por desarrollar y yo creo que también hay algo que quiero destacar que es la posibilidad de hacer un trabajo interdisciplinario esto surge frente a la posibilidad de tener geógrafos historiadores geomáticos periodistas yo que soy conservadora restauradora bibliotecario y un montón de otras personas que están trabajando de manera conjunta en un trabajo que yo diría que es más bien transdisciplinario también que sale de los límites de nuestras disciplinas lo que estamos viendo ahora permite contextualizar un viejo mapa y su contenido también en el tiempo y en el espacio de manera dinámica además de hacer posible integrar información de múltiples imágenes y fuentes gráficas en una sola plataforma y poderlas ver juntas podemos incorporar además fuentes bibliográficas que no se visibilizan usualmente junto con los mapas a la vez de documentos también que están guardados en los diversos fondos de la DIVAM estamos viendo aquí la aplicación que mencionó Ana María vamos a verla rápidamente para no consumirnos el tiempo esta aplicación reúne varios mapas una secuencia de mapas de la ciudad de Santiago de los distintos momentos usted sería entretenido que la pudieran ver se puede ver en sus aplicaciones móviles también y lo interesante de esto no es solamente esto que es súper entretenido y que nos hemos dado cuenta que ya hay muchas bibliotecas y centros de investigación que ya tienen este tipo de aplicaciones con las cuales también compartimos el interés y la motivación sin embargo también quisimos ir un poquito más allá y poder sacar datos de aquí que nos permitan poder generar otro tipo de información entonces que lo que hicimos aquí fue además de generar transparencia empezamos a sacar los datos que estaban contenidos ahí y a partir de la digitalización es decir el dibujo del entorno de la ciudad se generó a ver vamos a ir mostrando cada uno de los planos de la ciudad de Santiago tiene un polígono al entorno que es el límite urbano de la época entonces lo que se hizo fue dibujar los distintos límites urbanos y se se operaron ya estoy atrasada en una aplicación que se llama línea de tiempo se pusieron junto y se vinculan con el año entonces eso permite hacer esa animación de ir viendo sin necesidad de estar aprendiendo y apagando como la ciudad fue creciendo desde su fundación desde la época en que se el primer plano lo interesante también es que tenemos se puede ver cada una de las fuentes de la bibliografía y además bueno interesante también es que en esta aplicación tuvimos que integrar información actual que fue proporcionada por el ministerio de vivienda y urbanismo que son los límites históricos por ejemplo este es el límite actual de la ciudad de Santiago eso es lo más interesante que hay si quieres vamos seguimos con la siguiente yo lo que quise mostrar a partir de esta aplicación es como no solamente mostrar la imagen linda hermosa con una estética particular de la época sino también mostrar como podemos extraer información que es tremendamente potente luego a partir de esta aplicación han ido surgiendo otras ideas y una de ellas tiene que ver con el trabajo con las salitreras empezamos a pensar en una temática que fuera de interés para el país y en particular porque tenemos salitreras que son patrimonio mundial y descubrimos fuentes muy interesantes en particular dos que son el álbum de las salitreras de Tarapacá de Budá y compañía digamos que es una empresa que es del año 1889 que entiendo fue encargada por el presidente de la época y además un mapa de un libro de Semper y Michels que se llama La industria salitre de Chile que es del año 1904 que es parte de la revista oficial de Minas Metalurgia y Sustancia Salina del año 1908 entonces tenemos dos fuentes de información en este caso la información del álbum es bien interesante porque habla de información estadística pero no lo muestra en ningún mapa pero si ustedes ven ahí tienen todos los haberes digamos el capital además el propietario quiénes son los trabajadores cuáles son los materiales de trabajo con los que cuenta cada una de las salitreras y a su vez tenemos este mapa que está en un libro plegado que está digitalizado donde aparece la información relacionada si ustedes se fijan ahí están los caminos las aguas minerales salar pertenencias mineras etcétera que se complementan ahí está tenemos por una parte digamos el capital y los haberes y por otro lado tenemos la infraestructura y el territorio entonces lo que se hizo fue que Gerardo que está allá arriba está en la cabina dibujó sobre el mapa digamos a través del proceso de digitalización que se hace con un sistema de información geográfica cada una de las líneas de los caminos de los puntos de la salitrera las aguadas la línea del tren uy se nos había apagado la línea del tren las pertenencias mineras todo lo que había todo lo que estaba dentro del mapa y lo pusimos sobre un mapa un atlas digital o sea perdón un visor de mapas que es una de las aplicaciones también y que permite ver toda la información integrada entonces además de poder mirar no es cierto todas las lo que son las las oficinas propiamente tal podemos apagar y prender todo lo que son los caminos no es cierto el ferrocarril toda la infraestructura que necesitaban las salitreras para poder trabajar y también los caminos que estaban en proyecto entre otras cosas cañería las pertenencias etcétera además podemos ver además de esto podemos apreciar de manera simultánea cuál era la capacidad la capacidad productiva de la salitrera con esos que se llaman puntos de calor y que aparece no es cierto la mayor o menor capacidad mientras más cálido es el color también podemos apreciar aquí unos polígonos con las manchas con los números de trabajadores de cada una de las salitreras y vamos viendo también cuáles son las aquellas vamos vinculando la información además no solamente una por una sino también de cómo se iba relacionando todo este sistema de salitreras del norte y a su vez también podemos ver el salar hubo faltó información todavía que queremos incorporar que tiene que ver con los mapas geológicos que también van a aportar otra dimensión del territorio donde se inserta estas aplicaciones esta aplicación todavía no está en proceso las otras aplicaciones algunas de las cuales mencionó que son la de Concepción la de los mapas de Chile y las ciudades del norte van a estar esta semana así que las van a poder ver al final de la semana si quieres podemos volver yo creo que mejor tú la bueno rápidamente lo que nos motivó fue empezamos a pensar ya no solamente en aplicaciones aisladas sino también en temáticas en en distintas maneras de ver en la misma cartografía que es por ejemplo el territorio político el territorio y procesos socioculturales los territorios según autor que también son reinteresantes lo que llamamos la geobiografía que no es la biogeografía sino que la geobiografía donde aparecen lugares vividos visitados etcétera por personajes y a la vez apreciar la técnica cartográfica algunas de las cuales algunas algunas cosas que señalaste tú Ana María podemos ver la siguiente Gerardo por ejemplo en este caso tenemos una aplicación que que es la carta el map map of the world de Vicente Di Maiolo a la cual podemos llegar a través de estas tres líneas que es el territorio político entender cómo fue que el mundo fue siendo conquistado por los europeos cómo fueron reconociendo el territorio generando cartografía a partir de ese reconocimiento pero a la vez reconocer al autor que el autor es un artista que también refleja su representación sus representaciones a través de la cartografía y también entender cómo la técnica cartográfica va siendo superada cada vez más en el tiempo si querés vamos a la última bueno yo quiero creo que lo más importante de este trabajo es la capacidad de integrar a múltiples profesionales de distintas unidades de la DIVAM tenemos un equipo bueno que conformamos Darío Toro que está sentado aquí que es geógrafo Ana María y yo que somos parte de la coordinación de este proyecto además a Gerardo Riquelme que está ya en la cabina que él ha sido el que ha materializado esto y que domina perfectamente el portal que no es fácil se requiere mucho tiempo y mucho mucho practicar a su vez hemos trabajado con dos historiadores con Mario Monsalve que trabaja en la Biblioteca Nacional y con Katy Fimeister que trabaja con nosotros quienes han hecho dado le ha dado el contenido y la seriedad que amerita también tener este tipo de aplicaciones y el equipo de la Biblioteca Nacional que nos ha dado el soporte también y nos ha permitido ser como un equipo editorial que conforman Roberto Aguirre Daniela Chute Felipe Solís y Nicolás Rojas y eso y les agradecemos a todos por estar presentes gracias aplausos aplausos y la de la Biblia